Hola, paso por aquí rápidamente a mostrarte nuestra aguja mágica número 4 que es un grosor de 2.5 milímetros ¿Con qué lana o hilo puedes trabajar con esta aguja? Puedes trabajar con lana iris, lana bebé, copito y si vas a hacer la técnica punto felpa te puedes servir con lana orlón en 3 y 4 hebras ¿Qué puedes hacer con esta aguja? Puedes hacer cojines, bolsos, monederos, llaveros, cuadros te puede servir también para tapetes ya va en tu creatividad ¿Cuáles son las telas que puedes trabajar con esta aguja? Puedes bordar en linos, algodón, poliéster, fidenza, lienzo o el liencillo Todas nuestras agujas tienen método de graduar lo que te facilita bordar en alto, medio y bajo relieve Tenemos servicio al por mayor y también al de tal Contamos con servicio contra entrega aquí en la ciudad de Bogotá y a nivel nacional con Interrapidísimo